Sí, exactamente el episodio, en la ciudad de Linn muchas cosas creativas que les gustará, salidas de la imaginación. Hola gente, mi nombre es Mauricio Luján y les mostraré diferentes técnicas de ideas libres en las cámaras, en el bonito lugar donde me encuentro y en donde yo nací llamado Pedro. Y tengo acá conmigo la nueva GoPro X8 Bla, y en este video les mostraré su modo Time Bar 2.0 con algunos tomas que hice en algunos distritos de Lima con estabilización propia de la cámara, en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!